Hola amiguitos Usted me corte el pelo, se que a nadie le importa eso Pero bueno, este Lo que les quería mostrar era mi peluche de Flippy Se lo dejé a mi 3 friend Yo ya hice todas las muertes de Flippy Pero bueno, ahora les voy a mostrar el peluche Esperen que cabía con algo de magoso Bueno, a ver, ahora si Ahí ya muestro Si esta verga Primero voy a usar la parte de atras Porque si, a ver, la tiene de sombrero A ver, tiene esto También tiene eso Bueno, ahora si Esta es la cara Esto es algo asi como el coso de sombrero No me acuerdo como se llama Aca ya les mostre esto Pero bueno Las medallas esas que estan hechas Estan hechas con papel metalizado No son así de tela No se se note, pero son duras Aca tenemos el portaco de abajo Y bueno, no se que mas mostrarles de este peluche Pero bueno, esto fue ha sido todo Adiós Adiós